Caminaré con mi Jesús, paso a paso me llorará con su luz. Les serviré con gratitud, porque Él me ha dado vida, gozo y salud. Caminaré con mi Jesús, paso a paso me llorará con su luz. Les serviré con gratitud, porque Él me ha dado vida, gozo y salud. Todos debemos alabar al Creador del Cielo, tierra y mar. Y con amor a todo el mundo debemos proclamar que Jesucristo vendrá. Todos debemos alabar al Creador del Cielo, tierra y mar. Y con amor a todo el mundo debemos proclamar que Jesucristo vendrá. Cristo ama a los niños. Cuantos en el mundo están, no le importa tu color a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por lo que. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón, sí, de todo corazón, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por lo que. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver, que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo ama a los niños.